Una mujer se sacó un premio de lotería, pero en vez de cobrar, se lo pagarán en 29 años. Pues son disposiciones legales. El premio es de 758 millones de dólares. Así que una anualidad pagada durante 29 años, como una especie de jubilación. Yo quiero una de esas. Claro, puede pedirlo el dinero de contado y de inmediato, pero entonces se reduce a 443 millones. Por los impuestos. Sí, generalmente se llevan más del 30% del premio esos impuestos. No, eso parte del impuesto. Casi todos los premios en Las Vegas. Te sacas un millón y te dices, lo quieres ahorita, te rascamos. Lo quieres en pagos, va muy bien. O sea, va a completar, es decir, va a completar la cantidad. Pero es la capitalización y la devaluación del dinero. Pues fue un boleto vendido en Estados Unidos. Por 50 mil dólares recibe el vendedor del premiado. Ah, son salbricias. Están muy bien organizados estos premios. Pues claro, la posibilidad se vuelve infinita, ¿no? Sí, en el último sorteo importante que debe ser en donde esta mujer ganó, las posibilidades eran millones y millones. Pero son mejores que las del Melata en México donde hay fraude. Esa es la ventaja. No importa que las posibilidades numéricas sean adversas porque juegue más gente, o porque haya más boletos, o porque haya más combinaciones. Por lo menos caigo en la honestidad de que alguien justo, la diosa fortuna, me va a cubrir con su manto. Pero aquí, ahí, entre la mano negra y la diosa fortuna y repartirse esa experiencia, pues no. Pero mata un perro y te dirán, mata perros. O sea, agarrar una vez ya no lo cuesta hacer. Igual la Lotería Nacional es que en México tenemos un problema con el rascadito, el Melate, la Lotería Nacional. Se han vuelto corruptas, se han vuelto oscuras, se han vuelto todo menos para lo que eran. Y en Estados Unidos tú compras tu billete y sabes que si te lo ganas, no solo eso, sino que lo vas a cobrar con seguridad. Es la más prodigiosa y la más legal, la europea. Sí, claro, la española. No, europea. ¿Tú no te acuerdas las campañas de la Lotería para el 16 de septiembre y Navidad? Es que eran páginas y páginas, planas enteras. Los reyes. En los periódicos y en el radio y repartían llaveros y hacían una serie de cosas. Contrataban artistas, claviaso, salía ahí promoviendo el premio. No, era una movilización extraordinaria de la lotería. Y luego el sorteo pues era un atractivo todo. El día del sorteo se juntaban artistas y todo era un, todo un acontecimiento. Y ahora ni quien la fume. Cuando tú buscas un trabajo, te piden elaborar un documento. La primera vez que me lo pidieron a mí, dije yo, ¿y eso qué es tú? Bueno, pues es que lo dicen en lenguaje que no es habitual. Así es. Curriculum vitae. Yo no entendía qué era eso, pero ya después me lo explicaron y es fácil entender. Pero hay un perro que está enviando su currículum para ser adoptado. Fíjate qué curioso. Y claro, recibe el apoyo y la ayuda de un ser humano. No, pero ¿saben por qué busca quien lo adopte? Porque hay una razón de peso. Resulta que su actual propietario tiene un gato, un gato feroz. Y solo busca en forma temporal este animalito que lo acepten. Y la razón de querer ya no permanecer donde vive actualmente es por diferencias irreconciliables con el gato. Con el menino. Es como lo que alega la pareja que se divorcia, ¿no? Que están como perros y gatos. No, incompatibilidad. Es un pastor alemán y ha elaborado ese currículum. El documento fue hecho con la ayuda de uno de sus amigos humanos. Quiere ganar siete kilos de peso y aún así seguir siendo adorable. Demostrar una completa dedicación a la siesta. Pues en su anterior trabajo no había un lugar adecuado. El sofá se lo ganaba el gato. Es experto en que le acaricia en el vientre y tener siempre la nariz húmeda. Y le gusta pensar que es una persona y que por tanto tiene derecho. Pues ojalá que encuentre en Santa Bárbara, California, en donde se da a conocer este documento. Estuvieron presos 21 años. Eran inocentes. Entonces, al paso de todo ese tiempo, la justicia norteamericana corrigió el error. Pero no es el único caso, ¿eh? Entre 1991 y 2016, Texas ha compensado aproximadamente a 101 prisioneros que han sido injustamente condenados. Una pareja estadounidense fue condenada a 21 años de prisión por abusar sexualmente de menores como parte de un culto satánico. Y ahora recibe tres y medio millones de dólares por parte del estado de Texas al reconocerse su inocencia. Los niños eran trabajadores de una guardería fueron acusados por niños de haber abusado y practicado rituales que incluían desmembramiento de bebés y tortura de mascotas. Ahora, años más tarde, reconocieron las autoridades que los niños fueron entrevistados de manera inapropiada, lo que desencadenó recuerdos falsos en ellos. Desde que fueron liberados han vivido en condición de pobreza y no han podido encontrar trabajo por su avanzada edad y por malos antecedentes. Esto significa, al recibir la noticia de que los van a indemnizar, que ya no deben preocuparse por sentaditos. Seremos felices, estaremos libres y echaron a llorar cuando los medios de comunicación se enteraron y los entrevistaron. Pues eso en México se da muy poco o nunca. Hay una ley específica para ello que es la ley de responsabilidad civil del estado, pero prácticamente no se aplica, ni siquiera el reconocimiento de que se cometió el error. Se acaba de conceder en Querétaro con Lorenza, era Lorenza y las indígenas que fueron acusadas de haber secuestrado a seis policías y que estuvieron varios años en prisión y se les hizo un juicio muy injusto porque ni siquiera había traductor, no se les había explicado pues muchas cuestiones que tenían que saber cuando se les estaba juzgando y se exigió que se les diera una disculpa pública. Y una compensación económica. Sí. Y una de ellas aprendió a leer en la prisión. Pero nunca se aplicó la ley de responsabilidades. ¿Qué es a lo que se refiere César? Porque ya había pasado el tiempo y los servidores aquellos ya habían dejado su puesto. No importa, se les puede perseguir. De acuerdo a la ley de responsabilidades, se les puede perseguir hasta 25 años después. Así lo señalan. Solo que esa ley de responsabilidades que debe ser el método, no de control, sino de que pueda un funcionario público servir adecuadamente, creo que tiene la misma cantidad de años de que se escribió que nadie abre la ley. Carteros, los carteros van a la cárcel. A ellos sí se les aplica. Sí, que abrieron el correo a la cárcel. Ahora yo me pregunto si tienes rencor con la sociedad, estás grande, estuviste en prisión y te dan tres millones de dólares, creo que te matan, creo que te aceleran de cualquier manera el abismo. Ahora, otro caso que también fue muy interesante fue el de Pakistán, no sé si se acuerdan, aquel campesino que lo habían culpado también igual de matar policías y fue tan injustamente juzgado que cuando vino la reforma de derechos humanos, su abogado pidió que lo volvieran a juzgar y la corte le dijo que no era posible porque entonces tendrían que volver a juzgar a todos, pero a cambio el presidente le dio el indulto y entonces pudo salir. Ese también fue otro caso de injusticia flagrante, pero en ningún caso se les indemnizó conforme a la ley. Lo podremos ver porque está entre los videos que están alcanzando gran popularidad. Un tigre ataca a su entrenador. Es un circo en China. Los espectadores estaban presenciando el momento en que uno de los animales atacó al hombre mientras otro lo golpea para que lo suelte. El video se observa perfectamente claro. En el momento el felino muerde a uno de los hombres que se encontraban dentro de la jaula. Afortunadamente el entrenador no sufrió ninguna lesión mortal. El ataque, dicen los que manejan el circo, se debió al cansancio, ya que había realizado el mismo espectáculo diez días seguidos sin descansar. Estaba harto. Hay otro caso de un tigre. Y está el domador adentro de la jaula. Y de repente se le va encima y el hombre está desesperado queriéndose zafar. La gente empieza a correr. ¿Y qué entra la esposa? Que era también domadora de leones. Ah, yo creía que iba a favor del león. No. Lo curioso es que el tigre cuando la vio se hizo para atrás y soltó al marido. Esto está peor que yo. Y el marido se puso detrás del tigre. A ver, en Estados Unidos, en una tienda en Atlanta, un travieso se encontró un arma en el centro comercial al que fue y dijo, achis, achis, sería de a Davis, como decíamos nosotros. Y probó y disparó. Este niño encontró en el vestidor de una tienda en Atlanta el arma. Pero no fue él el que disparó, sino que el chamaco le entregó el arma a la mamá y fue la curiosa. Según madre e hijo, en el probador de una tienda, cuando el niño de 10 años halló el arma, y la mamá, dudando que fuera real, disparó, nomás para saber si era verdad. Ay, bueno, qué curiosidad malsana. Pero si solamente con el peso. Claro. Sabe o no, si es real o no. Por pequeño que sea el calibre, pesan más de 400 gramos. Pero el niño resultó ser mucho más prudente, que la mamá vive el arma, con todo cuidado, se le entrega y no traba la bruta. Se le hubiera dado a cualquier persona, menos a su mamá, pero también el que la deja. Sí. ¿Cómo la dejas que la agarres? Pues ella, ¿qué? Se ha de venir a probar algo. Un vestidor, un vestidor, ¿cómo se mete alguien ahí? ¿O alguien lo dejó olvidado en un probador? Se la quitó mientras se probaba. Sí. Sí. Ay.